¡Aplausos! Escuchando murmurar a las tontas de papá que se burlan sin parar Pero sé que están debajo de un disfraz y se lo quitarán por miedo al que dirán No vayas con mentiras por la vida, no me vas de más en ti Llévasse inocente por la mente, vas, tú vas, tú de qué vas No vayas con mentiras por la vida, no me vas, te crees muy viva Llévasse inocente por la mente, vas, tú vas, tú de qué vas Te critican sin parar, pero solo por detrás, por delante sonreirán Y compiten por ligar al más guapo del lugar, con su escote colosal Pero sé que están debajo de un disfraz y se lo quitarán por miedo al que dirán No vayas con mentiras por la vida, no me vas de más en ti Llévasse inocente por la mente, vas, tú vas, tú de qué vas No vayas con mentiras por la vida, no me vas, te crees muy viva Llévasse inocente por la mente, vas, tú de qué vas, tú de qué vas Solo aspiran a encontrar este gran partido que las lleven al altar La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Por la vida No me vas Temas de ti Y vas de inocente Con la gente Vas Tú vas Tú de qué vas No vayas con mentiras Con la vida Porque a mí no me vas Te crees Y para mí De inocente Vas Tú de qué vas No vayas con mentiras Muchas gracias Qué buenos son estos bailarines Muchas gracias a vosotros Y a todos vosotros Gracias